Hoy traemos un reportaje del remodelado Parque Nacional El Boquerón. Venite y veamos cómo quedó. ¿Sabías que el volcán de San Salvador perdió más de mil metros de su tamaño con las erupciones anteriores a la de 1917? Este pequeño delineado muestra cómo lucía. Y es por ello que el recorrido comienza aprendiendo de la historia y conociendo cómo se formó El Boqueróncito. Dentro de su museo que tiene una información muy importante y otros datos que nos da su guía Francisco Vanegas. En este caso nuestro volcán se forma a través de capas que se acumulan por las diversas, por constantes erupciones. En este caso podemos ver uno de los estratos acá. Podemos ver ceniza, también lava petrificada. Y hablando de remodelación, no solo fueron cambios de infraestructura, sino también están preparando a sus guías para una mejor atención al turista. Estamos manejando el inglés y el español como, viéndonos como un destino atractivo para los visitantes extranjeros y los salvadoreños que están viniendo que ya segunda y tercera generación no hablan español, sino que necesitan que nosotros les expliquemos en inglés. De hecho los guías que tenemos aquí son bilingües, así es que eso nos ayuda un montón para lo que estamos haciendo. En este parque hay una gran variedad de flores y fauna que se pueden apreciar y que facilita hacer un mejor contacto con la naturaleza. Aquí tenemos la fauna, los pajaritos, los colibríes, esos pequeños aves que nos rodean. Otro tipo de fauna, también las flores. Hay personas que les encanta mirar las flores, las begonias, las bromelias, también las azaleas, entre otras flores que están en el parque y que nosotros les mostramos con mucho gusto a los visitantes. Una de las cosas, de las mejoras que se han visto en nuestro parque es en el sendero, ya que desde el inicio del estacionamiento hay hasta el mirador de cristal, hay 216 gradas. Y de ahí la importancia de también tener una zona o un sendero o camino para personas con capacidades especiales. De las novedades que se pueden apreciar es este puente que ya tiene su historia. Fue lanzado justamente el año pasado. Las chicas de mis universos fueron las primeras que lo utilizaron, aparte de muchos salvadoreños que ya pasaron por aquí. Así es que fue promovido este espacio a nivel internacional por todas las señoritas. Y bueno, nosotros sumamente contentos porque esto nos ha ayudado a promover el destino, por supuesto, a promover toda la infraestructura que tenemos a nivel nacional. Llegando al cráter se puede admirar la belleza volcánica con la que cuenta El Salvador. Este es uno de los cráteres más grandes de Centroamérica, con una circunferencia de aproximadamente 5 kilómetros, 1.5 kilómetros de diámetro y 558 metros de profundidad. Lo que vemos allá es el boqueroncito o el cono de escorias que quedó después de la erupción de 1917. Aparte de eso y del clima tan fresco que hace en esta zona, tenemos las vistas de otros volcanes de nuestro país. Por ejemplo, donde está el complejo de volcanes, allá en el volcán de Santa Ana, que es el más alto de El Salvador, a 2.381 metros sobre el nivel del mar. Para el turismo, Corsatur y el Ministerio de Turismo tienen una estrategia que la implementarán en todos los centros turísticos para la comodidad de sus visitantes. En el turismo, cuando tú quieres incorporar todos los elementos, es cuando realmente estás haciendo turismo. Este es un 360 que hay que cumplir, en donde va la alimentación, el alojamiento, el transporte, la información, que es básicamente el guiado turístico o el turoperador, que es el que te hace la ruta, y finalmente la recreación. Entonces, el objetivo de hacer estas mejoras en nuestros destinos turísticos es justamente eso, que ese 360 se cumpla, y entonces al tener eso, por supuesto, las personas ya no van a venir e irse, sino que van a venir y permanecer, o venir y volver a venir e invitar a otras personas a visitar estos espacios. Esto está pasando no solamente aquí, sino que es justamente lo que ha pasado en el Puerto de la Libertad, en la parte de Sur City, estamos trabajando ya en Sur City 2, y en otros destinos turísticos que se están implementando estas acciones. El Boquerón es de los lugares más impresionantes que nos ofrece El Salvador turísticamente. Solo recuerda mantener limpio, no dejando basura en el lugar. Con esta maravillosa vista, finalizamos nuestro reportaje por el Parque Nacional El Boquerón. Para Caminos TV, Citlalín, Figueroa.